Esto es porno mar y mí, sí, esto es mágico Duro como Megide, duro como Randine, con cuarenta pavos en ropa y más pecha que Jalf Figgel Si tocas mucho la bomba, la bomba explota, ni soy Bob, ni la niña, cien mines o de melas sudan tus creencias, solo traigo algo fresco, escuchando ho' banging de la website connection Tú buscabas esto, tu chita es más común, y eche mis en West Coast Pues lo siento cabrón, si yo traigo la mierda, tu puta culpa si no quieres reconocerla Venga cabrón, no mientas, tú como todos quieres almejas y perlas, eres fake como la silicona Yo soy el caballero que la rienda retoma, métete tu carteta por donde te quepa Gánate tu propio respeto, que lo estás pidiendo a gritos, pa' que te lo presten con mi gente En un banco tirado en un césped, que discrepen, que me la chupan Seis frustrados, atrapados y freaks como George Lucas, fuera de mi vista estás manchando mi nombre Yo soy el que tiene el tesoro de tu cofre, ni te molestes en abrirlo, a verte dado prisa negrata Ya está vacío, con una sonrisa como un crío en una ladería, se la quito por cabrón Con chulería, soy la mala influencia, paturas y ganas, porque si quieres cantar como yo la cagas No hace falta que diga como me llamo, todas mis letras tienen alma y 21 gramos Como los bolsillos de alpachino, con la frialdad de los ojos de un asesino Te deprimo con palabras, si no te gusta, te jodes, aprende a cantar y vuelve cuando mejores Haciendo nada, perdiendo el tiempo, tus profesores te dicen que sigas mi ejemplo Tu track corto se me hace eterno, al menos, si vas a tu novia, dale recuerdos Que culpa tengo yo, si te pueden los celos, mojate seco, que arderás como heleno Con más mentiras en la boca que del Vaticano, igual lojos, por mis cabrones insanos Recursos más viejos que las hostias, si mi gente se prepara para hacerte la autopsia Traigo la chulería en toneladas, no es nada más, ciudadados a ciegas, a ver si das a la diana Oye vato, ¿alguien te ha pedido que hables? Si aún tienes educación, mejor que te calles Porno Mati Mixtape está aquí hoy Porno Mati Mixtape está aquí hoy